Francisca Macabra, de Michael Rivera Marín. Editorial Nautilus. Francisca Macabra. Fiesta Macabra. Capítulo 1. Cuando Francisca cumplió los ocho años, su mamá descubrió que su pequeña era capaz de materializar todo tipo de cosas imaginarias, tales como fragmentos de los cuentos que leía antes de dormir, algunos personajes de sus caricaturas favoritas, e incluso extrañas criaturas de su propia invención. Era tal el poder de Francisca que podía manifestar la fusión de un perro con una rana o de un cuaderno con un gato y jugaba con ellos hasta cansarse, para que después se disolvieran en la nada, volviendo a existir sólo dentro de su cabeza. Pero lo que Francisca más adoraba hacer era revivir a los seres queridos de sus amigos. Le gustaba verlos felices sentados, conversando con sus abuelos o jugando en la plaza con sus mascotas muertas. Lo mejor de todo era que los regresaba a la vida tal como sus familiares deseaban verlos. Es decir, si el abuelo había fallecido de cáncer o al perro lo habían atropellado, no se materializaban con los efectos de la radioterapia o todos maltrechos, sino que Francisca los reconstruía en su forma mejor, y en su mejor forma y apariencia, para así compartir una bella noche junto a los suyos. La celebración de Halloween, que la familia de Francisca estimó era el momento propicio para realizar estas materializaciones de forma masiva, pasó a llamarse en el condominio Noche de Reencuentros. La fiesta incluía todos los elementos macabros de Halloween, para esconder ante la mirada de los extraños lo que sucedía durante la noche, y parte del día siguiente, música, concursos y juegos se tomaban la plaza para que la alegría llegara a quienes no tenían la oportunidad de hablar con Francisca, o experimentaban dificultades en la reconstrucción de aquello solicitado. Tampoco era la idea que las propias recreaciones se aburrieran, hubieran un espectáculo triste, por lo tanto, se realizaba una fiesta para grandes y chicos. En los primeros años de la noche de reencuentros, hubo problemas entre los vecinos. Algunos creían que era imposible que Francisca reconstruyera a los familiares muertos de cada miembro del condominio, por lo que debieron organizarse y respetar un sistema de turnos. A nadie, a nadie se le pasó por la cabeza denunciar el sobrenatural talento de la niña, ni tampoco proponer algo que afectara a la tradición. Hasta quienes veían en esto la más terrible de las abominaciones, tenían familiares muertos, con los que deseaban reencontrarse, y la habilidad de Francisca hacía la pérdida más llevadera. Cuando la situación se complicaba y una persona mostraba cierto interés en denunciarlos ante la policía o los medios de comunicación, el abuelo de Francisca, ex agente de la policía secreta de la dictadura, durante los años 80, se encargaba junto al conserje de disuadirlos, ya fuese por la razón o por la fuerza. Lamentablemente para Francisca, ese y otros problemas hicieron que con el tiempo desapareciera la mágica alegría que había llegado junto a sus poderes. Los abuelos de Francisca comenzaban desde muy temprano a decorar la casa con flores silvestres, para generar un ambiente grato a los visitantes, como los llamaba la abuela, aunque la mamá insistía en decirles clientes. El calor propio de fines de octubre permitía mantener ventilada la habitación de la niña para no viciar el aire. Así, ella podía imaginar cómodamente lo que le solicitaban los vecinos. Su madre ordenaba las carpetas con la información que le entregaban sus clientes. Así, cuando ellos llegaban y se reunían con Francisca, demoraban el menor tiempo posible en estimular la imaginación de la pequeña para tener un resultado óptimo. Aun cuando Francisca hubiese vuelto a la vida a las mismas personas antes, necesitaba volver a revisar dichos antecedentes, ya que estos se borraban automáticamente de su cabeza junto a los recreados. Aquel proceso también ayudaba a calmar las ansias del solicitante y evitaba una sobrecarga en Francisca, tal y como había ocurrido la terrible noche cuando Loreto, su madre, le pidió que creara una representación de su padre para que pudiesen estar juntos como la familia que fueron alguna vez. —Hazlo por las dos, mi amor —le dijo a la niña— ¿o acaso no quieres oírlo llamarte Copito y que te atrape la nariz? Francisca aceptó, pero después de esa oportunidad no volvieron a pensar en reconstruirlo, pues era como si una peligrosa ley lo impidiera. Esto demostraba que la facultad de la niña era limitada y debían tener cuidado con su talento. Por eso, centraban todos los esfuerzos en la noche de reencuentros y en algunas contadas ocasiones especiales. Y como Loreto, no podía entregar el trabajo de su hija de manera gratuita, ya que no sería valorado por los vacíos, fijo, un precio elevado, pero asequible. Ella no era ninguna ladrona. Además, debía costear la educación de Francisca con profesores particulares, pues ella había dejado de crecer en el momento que se manifestaron sus poderes, cuando fue capaz de recrear a su mascota muerta, una gata negra, llamada Luna, que fue envenenada por algún malintencionado vecino. A partir de ese momento, el cuerpo de la niña quedó congelado en los ocho años. No crecía ni un solo centímetro, ni se desarrollaba físicamente. Solo su cerebro seguía potenciándose gracias al estudio, Internet, juegos de consola y los programas de televisión, porque Francisca no tenía muchos amigos. Inevitablemente, ellos siguieron creciendo a un ritmo normal y conocieron el mundo fuera del condominio, mientras que ella se limitó a permanecer en su casa, porque aun cuando brindaba alegría a sus vecinos, era imposible no sentir las miradas de terror que también despertaba en ellos. Para las niñas, Erika especialmente, Francisca no era más que una mocosa extraña que no tenía intención alguna de maquillarse ni hablar sobre romances idílicos. Francisca, para todos, era un bicho raro, menos para Pablo, el único que nunca la abandonó. Aunque el muchacho ya tenía dieciocho años, la visitaba todas las semanas y con total naturalidad le mostraba las canciones que preparaba con su banda. Por esto, Pablo era el indicado para ayudarla a escapar de su familia, del condominio y de los muertos durante una noche. Su amigo había dado su palabra. Un día la sacaría de ahí y había llegado el momento de hacer que cumpliera su promesa. Francisca Macabra Francisca Macabra de Michael Rivera Marín escritor chileno. Escritor chileno.